Muy buenas familia, buenos días por la mañana Lunes, si te voy a decir que hay cosas que hacer Hay bastantes, tampoco tantas, la verdad, es de los lunes los últimos más tranquilos Pero hay cosas que hacer Bueno, parte del trabajo hecha Como veis en el título Hoy os quiero hablar de dos productos Que creo que os puede interesar bastante De hecho, yo había pensado Hablaros sobre ellos, pero justo En uno de los vídeos anteriores Uno de vosotros puso un comentario De Javi, tienes el MX Keys Mini de Logitech Y también el Magic Keyboard de Apple ¿Cuál es mejor? ¿Cuál recomiendas? Pues justo de eso, es de lo que vamos a hablar En el día de hoy Magic Keyboard de Apple por un lado Logitech MX Keys Mini por otro Pero bueno, eso va a ser en un ratito Porque antes tengo que seguir haciendo Cosas productivas Bueno, estas no están productivas Tengo que devolver Tengo que ir a imprimir la etiqueta de devolución Del regalo que hice a mi hermano Le quedan grandes las zapatillas Hay que pedir otra talla Mirad, son estas Una esbeja de piel Que desde luego son muy Suele decir en inglés Useful Para salir, para el día a día Para trabajar también Blancas, tonos en verde Muy, muy bonitas Le han encantado Como no podía ser de otra manera Pero le quedan un poquito grandes Así que tengo que devolverlas Y pedir otras Modelo, por si os interesa V12 Y en blanco y verde Así que tengo que ir en búsqueda Primero Tengo que imprimir la etiqueta de devolución Y segundo Comprar una caja Para poder meterlas dentro Y enviarlas Lo cierto es que hago este vídeo El sin formato vlog Porque voy a hacer un vídeo Muy parecido De dos accesorios De dos productos Enfocados a la productividad Para utilizar con tu Mac Entonces Creo que Hacer estos dos vídeos Tan seguidos Y los hago sentados hablando Pues iban a ser prácticamente Parecidos Parecidos por no decir Calcados Entonces digo Bueno Pues Los teclados Los meto en un vlog Y listo Me falta caja Y he caído Que no tengo ningún solo boli en casa He comprado uno Porque debo rellenar ahora La devolución Pero es donde cojo una caja ¿Os acordáis de la suerte Que tengo gris Con la inicial Con la J En blanco Pues tienen ahí la sede Anisials Que curioso Bien Ahora si Ya estoy aquí Encima del escritorio Tengo los dos teclados Encima de la mesa Vamos a hablar De estas dos maravillas Como sabéis Si seguís los vídeos Yo llevo utilizando Bastante Bastante tiempo Este teclado El Magic Keyboard Y preguntaréis ¿Por qué? ¿Por qué has elegido este? ¿Por qué elegiste este? En su momento bien Por dos Bueno dos no Tres razones fundamentales Primero El mecanismo Es el mismo Que yo tengo En mi MacBook Pro Y yo estaba encantado Con la experiencia De teclear De escribir En el teclado De mi MacBook Pro Segundo Una de las cosas Que me facilitaba Muchísimo Muchísimo La vida De nuevo El teclado De mi MacBook Pro Es que tenía Touch ID Bueno Tiene Touch ID A la hora de poner contraseñas De pagar con Apple Pay Es súper súper cómodo Porque Ostras Creo que no somos conscientes De la cantidad de contraseñas Que metemos En el día a día Yo al menos Entonces Poder hacerlo directamente Con el Touch ID Para mi es Súper súper cómodo Y tercera razón El diseño Es súper súper finito Muy delgado No pesa prácticamente Y luego que estéticamente Es muy bonito Ahora bien Diréis Javi ¿Por qué entonces Si estás tan contento Si te gusta tanto El Magic Keyboard Tienes también El Logitech MX Kiss Mini Pues bien Muy sencillo Porque como tengo Dos escritorios Uno aquí en llena Y otro en puerto llano Cuando empecé A renovar A rehacer El de puerto llano Porque me traje Prácticamente todo aquí Dije Oye Vamos a darle Una oportunidad A este teclado Que la gente Habla muy bien de él Y a mí Personalmente Me llamaba bastante la atención ¿Por qué me llamaba la atención El MX Kiss Mini De Logitech? Pues bien Primero Porque no tienen Las teclas numéricas En el lateral Cosa que a mí no me gusta Me gustan los teclados Que sean bastante Pequeños Lo estáis viendo aquí Sin teclas En el lateral derecho Y segundo Porque las teclas Al igual que ocurre Con el ratón De Logitech El MX Master 3 En el MX Kiss Mini 3 Mini Y sin 3 Mini Las teclas De función Son personalizables Personalizables ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo puedo Hacer que cuando pulse una tecla El ordenador Automáticamente haga Una serie de funciones O serie de acciones Determinadas En mi caso por ejemplo Si yo pulso Esta tecla Se abre directamente Final Cut Si pulso esta Se abre directamente Lightroom Y así puedes hacer Un montón De acciones rápidas Que son realmente Comodas para el día a día Además Otra cosa que también Me gusta bastante Y que me ha llamado Poderosamente la atención Es la experiencia Que tienes al escribir Con este teclado Es diferente A la del Magic Keyboard De Apple Pero no por eso Quiere decir que sea mala O que sea menos agradable Al contrario Es bastante agradable Tienen más recorrido Las teclas Bajo mi punto de vista Ahora bien Como ya no redacto artículos Todos los días No he podido probarlo En ese caso También otra cosa Que es súper positiva Para muchísimos usuarios Es que puedes conectarlo O puedes tenerlo Conectado Vinculado Mejor dicho A tres equipos Diferentes a la vez Por lo tanto Puedes tenerlo con el Mac Tenerlo con otro ordenador Tenerlo con el iPad Es decir No tienes por qué utilizarlo Siempre con el mismo Y con tan solo pulsar Un botón Tienes la oportunidad De poder Vincularlo Mejor dicho Conectarlo A otro dispositivo En mi caso Esto no es tampoco Nada relevante O muy relevante Porque al final Yo mis equipos Son todos de Apple Trabajo con el Mac Y con el iPad Y el iPad Gracias a control universal Pues oye Estando conectado Todo a la misma red wifi El teclado Prácticamente Bueno Prácticamente Es el mismo Para todo Si tengo el iPad Aquí conectado Y no quiero utilizar El Magic Keyboard Del iPad Por tanto ¿Cuál elegir O cuáles son los puntos Que realmente Marcan la diferencia Para escoger entre uno Y otro? Para mí Son dos claves Uno El hecho de que El Magic Keyboard Tiene Touch ID Y a la hora de poner Contraseñas Es muchísimo más cómodo Que este Por aquí tienes que Escribir la contraseña O bien En este caso Tienes teclas Personalizables Que puedes adecuar A tu uso Valorar A la hora de decidir Que función O que apartado Le podéis sacar más partido Que apartado Es más adecuado Más useful Como se dice en inglés Para vosotros Y en función de eso Decidir Obviamente A la hora de Valorar la experiencia Al teclear Al escribir Pues oye Creo que Para poder valorarlo Tenéis que probar los dos Yo en este caso Me gusta más La del Magic Keyboard Pero estoy bastante Cómodo y contento Con lo que me ofrece El Magic Keys Mini De ahí que realmente Para mí El punto diferencial Sea por un lado Touch ID Y por otro lado Teclas de función Personalizables Y dicho esto Seguramente me preguntéis O penséis Vale ¿Tú con cuál te quedarías? Pues sinceramente No lo sé No lo sé Porque ya os digo La experiencia con ambos Es bastante buena Sí que es cierto Que yo he hecho bastante menos El Touch ID Pero 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 También es cierto Que es muy cómodo Las teclas de función Y también Yo al tener El Logitech MX Master El combo es bastante Estigo Y queda muy muy bien Ahora bien Creo que por ejemplo A la hora de utilizar El Magic Keyboard Con el trackpad Pues queda mejor este No sé Eso ya va en función De cada uno Y al final No tengo que decidir Uno Me lo llevaré a Portiano Otro se quedará aquí Y esta es mi experiencia Con ambos teclados Dos Que son dos maravillas Que son súper súper funcionales Que la experiencia que ofrecen Son fantásticas Y que oye Creo que eligiendo cualquiera De los dos Vais a acertar Ahora bien Como digo Pensad Cuál de las dos funciones Diferenciales De ambos teclados Se adecúan O se adaptan mejor A vuestro uso Y por lo tanto Os pueden dar Más beneficio A largo plazo Como sé que muchos Tras ver mi alegato Mi experiencia O mi opinión Sobre los dos Teclados Se han oído el vídeo Pues bueno Para los que os habéis Queda pequeño premio Pequeño premio Spoiler de los Algunos de los próximos vídeos Que vendrán esta semana Y la que viene iPad o Mac Aquí está toda la escaleta hecha Que comprar Que adquirir Para la universidad Para trabajar Mi experiencia Os la cuento Y os digo Cual elegiría En cada caso Y cuáles son los puntos Yo quiero decir fuertes Los puntos positivos Y negativos En ambas elecciones Tanto para iPad Como para Mac Y también Las cinco mejores funciones Del ecosistema de Apple Cinco mejores Para mí Porque son las cinco Que más utilizo En mi día a día Para vosotros Pues igual serán Otras cinco diferentes Dos vídeos preparados Y quiero grabar uno ahora Pero tengo que ducharme E igual debería editar el de mañana Primero voy a ducharme Al final no creo que ni me dé tiempo Ni me dé tiempo a editar Ni me dé tiempo a grabar Son cuatro y media Cinco y media lanzamos Porque os acordáis Que visteis un blog En el que estábamos Montando un podcast En directo Que se grababa Y que se emitía Pues Hoy Hacemos el podcast Así que ahora Os enseño como ha quedado todo Muy contentos Porque ha quedado Increíblemente limpio Se va a hacer genial O sea Genial Pero ahora toca ¿Sabes lo que toca no? Cuatro y media Después de comer ¿Sabes lo que toca no? Increíble Cinco de la tarde Y no hace calor O sea No hace calor A las cinco de la tarde Qué maravilla es esta Familia Me han multado Esta mañana Se me ha olvidado poner la zona azul Pero bueno Aquí En Girona Tiene una cosa Que está muy muy bien Primero Te dejan pagar la multa Por la aplicación Es bastante más barato Que por ejemplo En Portoyano En Portoyano es O sea Puedes anular la multa Que es lo que he hecho yo Anular la multa Por dos euros Dos o tres Pero tienes una hora Desde que te multan O sea Hoy yo me hubiese comido La multa completa Sin embargo aquí Me han multado A las once de la mañana Pero tengo hasta mañana Para poder pagar Los seis ochenta y cinco Que en realidad Es lo que te cuesta Aparcar todo un día Y en zona azul Si que ni tan mal Oye Ona ganina Ona ganina El momento favorito de David Del vídeo Estoy enfocado Voy a salir en el bloc de Javi ¿Cómo estás? Hoy no te has dejado la cámara ¿Eh? Bueno Baja, 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 baja Baja Baja, baja Ahí, ahí Baja, baja, baja Suscribe Suscribe Os enseñamos La que hemos montado aquí ¿Eh? Mirad Hostia que quemado está esto ¿Te has fijado Que no estuviese quemada la imagen de antes? ¿Cómo? Que no estuviese quemada la imagen Pero tío Que yo soy de Fuji A mí más Sony ¿Qué quieres que te diga? Quemado estoy yo Y estamos a lunes O sea Me quedan cuatro días Un micro Un micro El sitio Espectacular Y público Aquí una tele Ni tan mal ¿Eh? Hostia Carra por allá ¿Qué quieres que te diga? 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 ¿Qué quieres que te diga?